Extraños sucesos, nuevos juicios y una polémica viral Lo que está pasando en Kenia Una extraña enfermedad hace caminar como zombie Una misteriosa enfermedad hace que más de 100 estudiantes caminen como zombie ¿Qué sucedió? Lo peor es pensar que realmente consiguió robar un montón de dinero Nosotros estábamos llegadas por él y si llegamos a mandar nuestras fotos Ustedes no saben realmente en lo que estoy metido Dallas Review acaba de filtrar nuevos audios y mensajes en contra del patrón El tiktoker que fingió tener cáncer Si vas a andar con esa persona preferimos no trabajar contigo No estoy soltera Perdí contratos millonarios ¿Te crees Moa? No me gusta Por primera vez Jerry Moa se sincera ¿Qué perdió con las polémicas? Un noviazgo y más información Por favor rotenme ese clip ¡Es gracioso en verdad! Imagino que ya todos vieron el video del chico de la Ulima Un estudiante creyó que estaba siendo graciosa en las redes Y le expulsaron de la universidad Una fuerte polémica que enfureció a un país Es que eso es la vez que está en la versión queridos Estoy llevando todo con mi abogada La controversia entre Ricky Edits, Dallas y Lali Acaba de dar un giro inesperado Ella anuncia un nuevo juicio Nuevo video de Siddhartha fue dirigido por Yuya Yuya, trabajaron en el videoclip de su próxima colaboración Y hablando de anuncios ¿Qué está sucediendo con Yuya que se volvió tendencia? Buenas gente ¿Cómo están? ¿Feliz jueves o quizás viernes de noticias? Antes de empezar quería darles un nuevo anuncio Y es que me acaban de avisar desde las oficinas de Facebook Que somos uno de los primeros creadores en tener esto Nuestro primer canal en Facebook ¿Recuerdan que les he estado comentando que tenemos un grupo privado en Instagram donde conversamos? Bueno, ahí en el grupo ya activaron la función de responder Así que literal es como un pequeño grupo de WhatsApp donde los estoy leyendo Pero los chicos de Facebook me avisaron que somos de los primeros en tenerlo en esta red social Así que si de casualidad ven mis videos por Facebook Van a mi página y en la sección de destacados tenemos nuestro grupo privado Los invito a que sean de los primeros en unirse Que les voy a estar contando de qué se trata por allá Pero bueno chicos, sin más preámbulos, empecemos Lo que está pasando en Kenia Una extraña enfermedad hace caminar como zombies Algo bastante extraño está sucediendo En esta escuela más de 100 estudiantes se contagiaron de una extraña enfermedad Que las hace caminar como zombies Y el gobierno mandó a cerrar la institución y hay una investigación Una rara enfermedad enciende las alarmas en una escuela en Kenia Chicos, esta noticia parece sacada de una película de terror Como pueden observar ya diversos medios de comunicación a nivel internacional Estaban haciendo la cobertura Algunos titulares decían Video, alerta por misteriosa enfermedad que hizo caminar como zombies a 100 estudiantes Al menos 95 estudiantes en Kenia Fueron hospitalizadas por una rara enfermedad Redes sociales, circulan imágenes como estas Y lo más extraño en esta noticia Todavía no saben de qué se trata Esto sucedió en Kenia Y ya el Ministerio de Educación hace tan solo horas Mandó a cerrar temporalmente este instituto Y hay una investigación abierta en curso Quiero citar un poco lo que dice la prensa Ante esta situación, las autoridades gubernamentales han tomado medidas inmediatas Para contener la propagación de la enfermedad y brindar atención médica Ya que al parecer poco a poco se ha ido contagiando todo el colegio Una enfermedad extraña paralizó las piernas de al menos 100 estudiantes Según se reportan, la mayoría de los estudiantes no podían caminar debido a una parálisis en sus piernas Muchos de ellos presentaron convulsiones, síntomas de taquicardia El gobierno de dicho país está utilizando la red social Facebook para mantener informada a la población Y un funcionario del Consejo Ejecutivo dijo lo siguiente Esta es una enfermedad muy extraña pero aún estamos analizando los diagnósticos para determinar su causa Ya se han tomado muestras de heces, de orina y de sangre para entender un poco mejor la situación Las autoridades también anunciaron que han tomado medidas inmediatas para frenar la propagación de esta extraña enfermedad Ya realizan estudios para determinar cuál es el origen de esa enfermedad Pero todavía no hay información de qué es lo que pasó exactamente Esta cuenta de Twitter por ejemplo ha actualizado con algunos videos Que por si acaso son bastante fuertes chicos voy a tener cuidado con mostrárselos Las personas comentaban, será algo que comieron en la escuela Bill Gates seguramente estuvo por el área vacunando a esas niñas Lo hacen para llamar la atención, seguro es brujería Lo más probable es que sea por alimentos contaminados Y una ola de teorías ha invadido las redes ¿Ustedes qué creen? Un pedazo de payaso Adicto, estafador, ladrón Esta polémica acaba de estallar Dallas Review expone nuevos chats y audios en contra del TikToker que aparentemente fingió tener cáncer ¿Qué está sucediendo ahora con Richard? Lo peor es pensar que realmente consiguió robar un montón de dinero por parte de gente que realmente se sentía mal por él Este tipo tiene en sus dispositivos material explícito de mentes Chicos, Dallas acaba de subir este video de 25 minutos titulado TikToker finge cáncer para robar dinero y bueno, hacer algo bastante feo con sus seguidoras Como les mencionaba, el video dura casi media hora Les anoté los puntos más importantes y los más fuertes que hemos venido tocando Solo que ahora salió nueva información De verdad, no os voy a decir lo que se merece Porque supongo que ya todos los oponéis Pero qué asco de tipejo Empezamos con el relato de una de las chicas cuya identidad se mantiene confidencial Al parecer le reveló a Dallas más detalles de en realidad cómo surgió la conversación Que era lo que le pedía a Richard y ella admite que bastante cegada accedió a ciertas cosas Sin embargo, entre el grupo de chicas aparentemente hay alguien que es menor de edad Eso se los voy a contar más adelante Aproximadamente 10 mil dólares en donaciones GoFundMe le borra su página El tipo se puso a fingir diciendo en redes de Ay no, es porque en realidad hubieron muchas donaciones y por eso lo borraron Falso Por otro lado, recuerdan la página de GoFundMe que en su momento Richard y fundó Ya había recolectado casi 10 mil dólares La página estaba eliminada Y Dallas nos dice que probablemente la misma página web haya decidido eliminarla Por la falta de pruebas reales Y el tipejo payaso poniéndose un gorrito de lana poniéndose en su propia cama fingiendo que estaba enfermo de cáncer Muchachotes, muchachotas, creo que quieren escuchar una explicación de cómo va el avance con mi enfermedad Todavía sigue la duda, ¿tiene o no cáncer? Recordemos que por su parte él mostró una fotografía en Instagram donde aseguraba que dicha cicatriz era por el tema del cáncer Sin embargo Dallas cree que esto es una completa mentira y simplemente lo hizo para engañar en repetidas ocasiones a sus seguidores Y el tipo se puso a fingir que no lo conocía de nada Y además luego se puso a decir Ay me siento muy abrazado por lo que dices Menudo payaso De igual manera entendemos con este nuevo video que algunas de las chicas decidieron contactarse con Dallas Ya que asegura que Richard y el patrón tienen su teléfono celular material bastante fuerte relacionado a estas chicas Y que en Estados Unidos esto es penado por ley Ya que como les mencionaba una de ellas es menor de edad Una de estas chicas que la encontró le dijo que era un perfil falso Lo que son falsos son esas fotos Literalmente el tipo va fingiendo tener esa cara cuando en realidad no tiene nada que ver De hecho en muchas ocasiones el tipo se dedica a usar inteligencia artificial para hacer fotos de sí mismo más guapo de lo que realmente es Y la denuncia no se queda ahí, va creciendo y con mucha fuerza Parte de los relatos es que Richard y se creaba perfiles falsos en Facebook, en Tinder o en aplicaciones similares Para contactarse con estas personas y una vez revelar su identidad decirles Escríbeme por Instagram para que veas que en realidad soy yo Una de las chicas va más allá y al parecer le envió cierta conversación a Dallas Donde podemos ver el modus operandi O sea el tipo se hacía la víctima mientras la estaba mirando diciendo Ya no me queda mucho tiempo de vida, me voy a morir Pero que sepas que tengo contactos y puedo acabar contigo, no me gustan los juegos Al percatarse de esto muchas personas descubrieron su perfil personal de Facebook Al ver las fotografías pudieron dar con los hermanos de Richard y cuando fueron a preguntarles Específicamente a su hermano, él se negó todo y dijo que se sentía Inclusive negó que lo conocía Pero Dallas nos dice que en realidad las fotos siguen ahí y ellos siguen taggeados juntos Algo que también llamó muchísimo la atención en las redes Si él se encuentra con esta enfermedad terminal y se encuentra bastante afectado por lo que le está sucediendo ¿Por qué amenazar a estas chicas? Unos mensajes darían a entender que él tiene una familia poderosa Hay una, por lo menos hasta donde sé, confirmada que tenía 15 años Con la cual pues básicamente le pedía generar contenido explícito Y si bien es cierto que en algunos países los 15 años es edad de consentimiento A pesar de esto en Estados Unidos no es así Ya cada las toca un poco más a profundidad el tema más delicado Una persona entre las posibles fanáticas que le enviaban este tipo de información y fotografías Que era menor de edad Si conocéis a alguien de la policía de Estados Unidos O sois policías en Estados Unidos O simplemente vivís en Estados Unidos Echadle una llamadita al FBI porque automáticamente le van a arreglar la casa así de rápido Además ya tenéis el nombre completo de este tipo Algo que Dallas pide a las personas que viven en Estados Unidos Se contacten con el FBI y lo denuncien Las cosas están creciendo bastante Muchos están a la espera de una respuesta por parte de Richard Y si él llegase a subir algo yo los voy a mantener informados Los de MTV estaban atacados por todas mis polémicas Si ella quiere opinar eso pues está en su derecho Si vas a andar con esa persona preferimos no trabajar contigo Una fuerte revelación sale a la luz ¿Perdió millones y casi pierde su carrera por culpa de las polémicas? Jerry Mua se sincera y revela lo que en realidad sucedió con MTV, Beauty Creations y otras marcas muy importantes No estoy soltera Obviamente perdí contratos millonarios De Cry Mua No me gusta Chicos por primera vez tenemos un detrás de escena de todo lo que ha sucedido en la vida de la influencer Jerry Mua A raíz de sus polémicas y controversias Creo que ustedes ya han visto mucho en las redes sociales como los últimos meses de Jerry fueron bastante caóticos Si bien ella ha confirmado que ha tenido un cambio radical en su contenido Haciendo estos Get Ready With Me y alejándose un poco de los chismes y las polémicas El día de hoy nos reveló por primera vez todas las consecuencias de sus actos Y ya luego no solo eso me metí en más problemas y más polémicas y más polémicas Ya nadie quería trabajar conmigo Y así de que los de MTV así de que wey Jerry ya deja de cagarla, ya deja de cagarla, ya deja de cagarla Te sacamos del programa Y yo cada semana ya no con una polémica nueva no Ustedes se recordarán que ella sacó una colaboración con Beauty Creations Había un rumor muy fuerte en las redes sociales que a dicha colaboración no le fue tan bien como a otras Jerry en efecto reconoce que la colaboración le fue bien Pero le pudo haber ido aún mejor si ella no hubiera estado envuelta en escándalos en ese momento La verdad mi colaboración con Beauty Creations me encantó Siento que fue muy buena y no es por nada Pero yo creo que si no hubiera sido por tanta polémica en la que estaba metida en el tiempo que salió la colaboración de Beauty Creations Hubiera sido mucho más exitosa No digo que no lo fue, la verdad es que le fue muy bien Pero yo creo que le pudo haber ido aún mejor si no hubiera estado metida en tantos pedos Algo que reconoce Jerry, Beauty Creations fue de las pocas marcas que continuaron trabajando con ella a pesar de todo Ya que han habido otras que prefirieron alejarse Una de ellas fue MTV cuando ella se encontraba trabajando para la venganza de los ex Y perdí muchas campañas en el tiempo que estuve en la venganza extra igual Pero yo hacía como si no estaba perdiendo nada y como si nada me estuviera afectando Pero la verdad es que mi última relación pública, todas, así de que no, no, no Jerry dice que estaba en un mal momento de su vida, muy caótico Donde varios contratos se fueron cayendo poco a poco Y muchos proyectos se derrumbaron a pedazos Significándole una pérdida millonaria Si me preguntan perdiste, perdí todo Lo perdí todo por mis propias decisiones, por amistades, por noviazgos que estaban de más O sea, sobraba, ¿sí? Si bien todo indica que el influencer está encaminando su contenido hacia otra dirección No está ajena a las polémicas Hace poco tuvo un conflicto con la hermana de Ari Gameplates La streamer conocida como Amablitz ¿Recuerdan que yo les traje la noticia que había un shippeo entre el streamer español Cry y Jerry Moi? Bueno, la streamer Amablitz dijo que no le gustaba Jerry para su amigo Que él debería buscar otras chicas y dio a entender que a alguien mejor Cosa que enfureció a Jerry Y no solamente a ella, sino también a los seguidores Yo quiero a alguien más para mi amigo Cry, lo siento Esa es la realidad Amigos, es que ustedes no han visto Cry en persona O sea, Cry en persona es guapísimo Entonces, la neta, yo sé que él se puede cotizar Creo que ella trató de hacer un comentario muy genuino Y a lo mejor no usó las palabras correctas Fue una polémica que iba creciendo, pero ya Jerry nos confirmó que Amablitz se contactó con ella Y le pidió disculpas por sus palabras y la manera en cómo se expresó Creo que a pesar de todo, si bien Jerry Moi está creando este nuevo contenido De rato en rato van a ver este tipo de controversias Recordemos que ahora se está lanzando como cantante Le está yendo bastante bien Tiene puestos importantes en listas, por ejemplo las de Spotify Y ya hay fandoms que se andan peleando en Twitter para ver qué artista mexicana es mejor Y Jerry está siendo considerada una de ellas ¿Qué opinan ustedes de este cambio que ha tenido Jerry en su contenido? Quiero leerlos abajito Un joven cae desde el quinto piso de su universidad y una de las estudiantes se hace la burla en las redes sociales Los clips se vuelven mega virales y están enfureciendo a todo un país Veamos qué sucedió en la Universidad de Lima Donde una joven se burla Imagino que ya todos vieron el video del chico de la ULIMA Chicos, esta es una noticia bastante sensible que voy a tocar con mucho cuidado y censuraré algunas partes En el transcurso de las últimas horas, este ha sido uno de los artículos más leídos en Perú y poco a poco en Latinoamérica Citándoles brevemente lo que dice la prensa con respecto a los testigos Repentinamente un grito femenino resonó y segundos después un fuerte sonido llamó la atención de los estudiantes de la Universidad de Lima Con un rostro de alegría, riéndose Como si la nota, como si el hecho tan dramático le generaría realmente eso, risa y carcajada Al abandonar las aulas se vieron sorprendidos al percatarse de que uno de sus compañeros había caído desde el quinto piso Esta desgarradora tragedia se difundió en las redes sociales y muchas personas estaban pasando los videos por Whatsapp Hasta que de repente este estudiante decidió subir una historia de Instagram que ha enfurecido a todos Las personas estaban indignadas con la reacción de esta chica Acá también para contextualizarlos un poco más Han habido distintas teorías de qué fue lo que sucedió con este joven Alguien dice que fue por un problema amoroso Otras personas están diciendo que es un tema de salud mental Y otros dicen que fue un accidente Ni la policía ni las autoridades han confirmado ninguna de estas versiones Sin embargo la universidad acaba de lanzar un comunicado Se los dejo en la pantalla por si ustedes quieren leer La Universidad del Pacífico estaba profundamente consternada por lo que se estaba difundiendo en las redes Dicen que de manera inmediata van a tomar las acciones disciplinarias pertinentes Muchos hablan de expulsión al estudiante Y prometen que ellos también van a hacer algo para ayudar a los estudiantes Para empezar que este contexto me parece súper grave Sobre todo sabiendo que en este país, en cualquier parte del país la salud es terrible Y la salud mental es aún un poco más deplorable Me dio demasiada pena enterarme y ver el video porque ha circulado por Twitter, por TikTok, por todos lados El departamento médico de la universidad trasladó a este estudiante a la clínica más cercana Por el momento y según los artículos que estoy leyendo Su estado de salud se encuentra reservado En la red social Twitter el nombre de la estudiante se volvió tendencia Al igual que el de la universidad Ya las personas lograron identificarla Voltea un rato, regreso la mirada y el pata ya, pum, se tira Y se queda, lo que van agarrando las manos Como que está colgando Y viene toda la gente a tratar de agarrarlo La agarran de los brazos del polo Se les va y se cae del quinto piso Esta versión explicaría el por qué el cuerpo del joven yacía sin polo Aparentemente ella ya subió un comunicado a su cuenta de Instagram A toda la opinión pública Quiero expresar a ustedes mis más sinceras disculpas por lo expresado por mi persona Sigamos leyendo un poco más No fui sensible con lo ocurrido y no me di el impacto de mis palabras Me siento avergonzada por haber dicho lo que dije en el video y reconozco mi error Vuelve a pedir disculpas Acá ustedes pueden darle pausa si quieren leerlo completo Hablando del chico y del video porque hay videos en parte efectivamente donde se ve la caída Ese video quiere Y quiere porque dice es que es tan gracioso Universidad del Pacífico tomará medidas disciplinarias contra joven que se burló de accidente en Universidad de Lima Y sube otro comunicado asegurando que esta es su única cuenta de Instagram Que hay otras personas que han creado falsificados para hacerse la burla o responder de otra manera Asumo las críticas de todo lo que dijo en el video Y dice que está recibiendo acoso justificado por parte de las personas Y que esto es bastante desproporcionado Como les decía chicos una noticia bastante sensible que se ha vuelto viral Quería darle otro enfoque para preguntarles a ustedes que opinan de esto Es que solo habéis escuchado una versión queridos Y mucha gente diciendo que no estoy afectada Luego de todo el escándalo entre Dallas Review, Ricky Edits y su exnovia Lali Ahora ella responde y asegura que está con abogados ya que empezará una demanda Chicos tenemos una fuerte actualización con esta polémica Ya que el día de ayer por la noche Lali se encontraba en directo en Instagram junto a un amigo E hizo fuertes revelaciones Acá les anoté los puntos más importantes y los que más están haciendo virales Con el tema del nuevo juicio que se viene Al parecer Lali ya está en conversaciones con sus abogados Y no planea sacar ninguna respuesta para Ricky Edits Al menos por lo pronto Ya que ella nos dice que quiere pensar las cosas con la cabeza fría E ir por la vía judicial Algo que han cuestionado muchísimo los seguidores ¿Por qué sigue publicando contenido en TikTok, en Twitter e inclusive en Instagram Si es que está supuestamente mal? Ella confirma que no se ve afectada por todo lo que está sucediendo Ya que son completas mentiras por parte de Ricky Edits Hay un audio en el que él dice que yo digo Llevo muchos chupetones Este audio lo que dice al principio es Tía lo del chupetón es heavy Hablando del chupetón de mi amiga No míos Pero ya lo contará en un vídeo porque no se calla la boca la muchacha ¿Sabes? Ustedes recordarán que en el vídeo que subió Ricky Él dijo que tenía muchísimas pruebas para corroborar todo lo que estaba diciendo Al parecer tiene audios, fotografías, vídeos y screenshots de conversaciones De los cuales Lali asegura no tener miedo ya que muchos de ellos son sacados de contextos Algo que también confundió a los usuarios Alguien le pregunta si sigue queriendo o no a Ricky Edits A lo que ella dice que es complicado Pero miren, les dejo el fragmento para que ustedes lo descifren Y al parecer las cosas no han terminado ahí Ella revela que ha tenido una conversación bastante fuerte con Ricky En la cual él le reveló que ya está saliendo con una nueva chica Al parecer creadora de contenidos en TikTok Y según las palabras de Lali Ricky le dijo que esta nueva chica tenía un mejor cuerpo que ella Algo que obviamente está generando muchas opiniones en las redes sociales Ahora habla con Ner Ner Una chica de TikTok que es muy parecida a ti pero maja Me alegro si yo ya le dije A mí en la llamada él me dijo que estaba hablando con una chica que me da mil vueltas Que tenía mejor cuerpo que yo y que no sé qué Y le dije que genial que la disfrutara Que fuera muy feliz Ahora que tenemos una parte de la versión de Lali Los usuarios le están preguntando a Ricky si va a responder ¿Ustedes creen que esto va a terminar acá o iremos a un nuevo juicio viral? Los estoy leyendo acá abajito Nuevo video de Siddhartha fue dirigido por Yuya ¿Qué sucedió con Yuya? El nombre de ella y su pareja Siddhartha se vuelve en tendencia en las redes Y de los artículos más leídos por lo que acaban de avisar en Instagram Vio conocer que en conjunto con su pareja, la influencer Yuya Trabajaron en el videoclip de su próxima colaboración Chicos tenemos actualizaciones con Yuya, con Yuyita que no sabíamos de ella hace mucho tiempo Pero como pueden observar la prensa tradicional en México estaban haciendo cobertura de esta noticia Yuya y Siddhartha producen videoclip musical juntos Muchos estaban catalogando esta como la primera colaboración musical de Yuya Y si bien se estaba hablando de una nueva canción que se va a estrenar el 5 de octubre Chequen bien cuando están viendo este video, déjenme decirles que en realidad es otro tipo de debut por parte de Yuya Siddhartha es un músico mexicano que gracias a su talento ha logrado conquistar No solo al público mexicano, sino también el corazón de una de las influencers más importantes de México Pues Siddhartha, su pareja, que en la red social Instagram coloque este video Y por favor, vamos a ver primero la caption antes de la respuesta de Yuya El próximo 5 de octubre se estrena Nada por Hecho Este video fue dirigido en colaboración con mi bella y talentosa Yuya Mi compañero de muchos videos, ahí etiqueta a un colaborador y por mí Y nos comparte esta fotografía del set de grabación En los comentarios la mismísima Yuya contestó Te amo completo, gracias por dejarme acompañarte Este proyecto era muy significativo para él Pues la madre de su hijo colaboró en la dirección del video del tema Nada por Hecho Es por ese motivo que los medios hablaban de la colaboración de Yuya O su incursión en el mundo de la música Por el momento la información que tenemos es que será la directora de dicho video musical Déjenme saber en los comentarios, dependiendo cuándo están viendo este video Si les gustó, si no, o qué expectativas tienen ¿Será que Yuya tiene una aparición en el video? Cabe mencionar que esta relación en su momento tomó a todos por sorpresa Pero ahora es una de las más sólidas y que no tiene escándalos del medio artístico Como muchas veces suele pasar Y también para mantenerlos actualizados con la vida de Yuya, chicos Acabo de entrar a su página web yuyatiendaoficial.com Y al parecer tienen nuevos lanzamientos en cuanto a maquillaje Recordemos que Yuya se está enfocando 100% a esto Sé que muchos fanáticos quieren verla de nuevo en los vlogs Pero al parecer ella está en esta nueva etapa de emprendimientos o de negocios De la cual, por cierto, le está yendo excelente ¿No extrañan a Yuya en YouTube? Yo la verdad que sí Y vaya jueves o quizás viernes de noticias Quería contarles algo En realidad pedirme que me tengan muchísima, pero muchísima paciencia En estos días se presentan dos de mis bandas favoritas Evanescence y Arctic Monkeys Una amiga de Bolivia literal está llegando para acompañarme a estos conciertos Ya que ella también es súper fanática Así que si es que sucede algo en las redes sociales Y yo me atraso un poquito Por favor, ténganme paciencia Es que estoy en modo fan Y avísenme si ustedes van a ir a uno de estos dos conciertos Que yo encantado de verlos por allá Conversar un poquito Y bueno, rockear a full Conmigo hasta el siguiente video Se me cuidan y se me lavan las manos ¡Nos vemos!